Carla, ¿por dónde anduviste? Porque estabas desaparecida hasta ahora, por semanas. Por fin, por fin dio cara a Carla. Por fin, te felicito. ¡Bravo! ¡Gracias! Carla Zapata. ¡Carla Zapata! ¡Carla Zapata! ¡Ah, qué linda! ¡Viene feliz de llegar a esta... ¡Qué linda estás! ¡Buenas noches, mi Carlín! ¡Carlita Zapata! Ahí está. Carla querida, ha llegado esta gala, pero de refilón también. Porque la semana pasada te quedaste allí nomás en puntaje. Así es, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, guapas. Sí, la buenas noches con todos. Así es, ¿no? Con las justitas, pero esta semana la vamos a romper. De hecho, de hecho. Hoy, ¿y sabes cómo terminó la última vez que vino tu refuerzo? Yo te voy a mostrar algo. Por favor, coméntale al Perú entero a quién conseguiste de refuerzo. ¿Quién como tú? ¿A quién? ¿Cómo es? En primer lugar, es una hermosa persona. Y en segundo lugar, un extraordinario. Sí, es extraordinario. Actor, teatro musical, canta, baila y actualmente es uno de los mejores villanos de las telenovelas. Soy con nosotros, el gran Miguel Álvarez en escena. Ahí está el villano de las novelas más importantes del país. Miguel Álvarez. Tremendo actor. Michelle lo saluda pues con amor él también. Mi amigo Miguel Álvarez. Hola, hola. Luz de Luna. Y ahora, sin parodia, sin parodia, cantando y bailando en escena, Miguel Álvarez al lado de una de nuestras fuertes competidoras, Carla Zapata, con quien se toman los cinco segundos. Gracias a Plaza Bea, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Le cambiaron el micro, perfecto. ¿Listos? Música, señor director, a vibrar, se ha dicho. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón. Música, señor director, a través de mi corazón. Música, señor director, a través de mi corazón. Música, señor director, a través de mi corazón. No aguanto ya más mentiras, disfruta bien de la vida, aunque no cuando me dirás ¡Azúcar! 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 Nunca camina de lado, de lado ¡Qué rico! ¡Los amo! ¡Los amo! Primeros participantes, muy bien ¡Qué buen arranque! ¡Qué buen arranque! Va a comentar ahora Yajaira Plasencia, quien además es quien protege a Carla Pero coméntanos, ¿qué te ha parecido tu participante? Me encantó, iniciar la noche así fue increíble Mucha energía, baile, canto, creo que ha sido un show súper completo Miguel, eres extraordinario, me comí tu papel completo, de verdad, eres espectacular, mi Carla hermosa, creo Creo que el verso de la semana pasada te ha hecho bailar, cantar, ejercitar, te ha hecho todo Sí, bravo, bravo Bravo, increíble Bravo Maestro, maestro, buenas noches, ¿qué le pareció? Eh, Gisela, primeramente ese vestido, what's happening, ¿qué pasa? No No, maestro No, no, está, 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 está muy, muy fuerte Para mí no, pero, anyway Ah, ok Aquí lo que importa es si para usted está fuerte Si usted dice que no, yo sigo, no más, maestro Sí, continúa Gracias ¿Qué le pareció el show? Miguel, tremendo talento, ¿sabes? Sí Tremendo talento Ah, sí Eh, Carla ¿Por dónde anduviste? Porque, eh, estabas desaparecida hasta ahora Por semanas Por fin, por fin, dio cara, Carla Por fin, te felicito Excelente Bravo Gracias Bravo Entonces, van apareciendo y así de a pocos Ellos van surgiendo como las grandes estrellas Que quieren ser en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música A la cuenta de tres Dos Uno Les pido el paletazo al jurado Adelante, por favor Paletazo Diez 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 Increíble Altísimo Mira a Michelle como la sebega Yajaira viene a saludar Yajaira no sebega A su hija Muy bien Bravo Gracias Bravo El voto secreto del maestro Sergio Llorz Gracias El voto secreto del maestro Yajaira viene a saludar Coco Quieres Quieres Quieres